Me sentiré mejor cuando pierda peso. ¿Cuántas veces te dijiste eso? ¿Cuántas veces fantaseaste en tu cabeza con ese gran momento donde tenés el cuerpo y el peso que tanto deseas? Esto es simplemente un ciclo de pensamiento destructivo que va a acabar definitivamente por hacerte fracasar una vez más en ese plan que tenés por tener una vida más saludable y conseguir el cuerpo que tanto deseas. Esto es Tengo un Plan, mi nombre es Max y todas las semanas yo te ayudo a perder peso y a ganar bienestar con el método psicoemocional aprender a cambiar el chip para transformar tu realidad. Hoy vamos a hablar acerca de esta frase ¿Qué ganas? Ese sueño que uno tiene Me sentiré mejor cuando pierda peso Me sentiré mejor cuando consiga aquello que tanto deseo Pero esta forma de pensar, este ciclo de pensamiento lo único que termina siendo en la realidad es destruirte día a día hasta el momento que abandonas definitivamente la búsqueda de tu sueño ¿Por qué? Porque como vos atás tu felicidad, tu sentirte mejor a ese único objetivo bajar de peso, perder peso llegar a ese cuerpo que estás deseando, que estás imaginando todo lo que no sea esto es frustración Por lo tanto no hay nada que te pueda llegar a motivar Es por esto que cuando vos tenés este tipo de círculo de pensamiento siempre vas a caer en el mismo lugar Por eso es muy importante que empieces a trabajar desde ahora con estas claves que yo te voy a dar porque son la única forma que tenés de romper con este ciclo de pensamiento destructivo y aprender de qué manera, de qué manera inteligente podés llevar adelante todos tus objetivos conseguir ese cuerpo que tanto deseas y definitivamente disfrutar el proceso porque ese es el gran truco Acordate por favor de darle like al video y suscribirte al canal porque de esa manera me ayudas a crecer y podemos seguir haciendo esto para vos Ahora aumentamos la frecuencia de los videos estamos intentando poner dos videos por semana pero necesito toda tu ayuda Necesito que por favor compartas el link lo mandes en tus redes sociales le hables a tus amigos de esto que es Tengo Un Plan de esta forma que nosotros te enseñamos que perder peso y ganar bienestar puede ser una realidad muy placentera Vamos a hablar sobre las claves sobre las soluciones para romper con este ciclo de me sentiré mejor cuando consiga esto y aprender a llevar el día a día y empezar a disfrutar el día a día hasta realmente conseguir lo que tanto querés y no fracasar en el intento y no fracasar a los 3-4 días que donde dejaste la dieta y volviste a la porquería Introspección La persona que te gustaría ser por sobre simplemente el peso que te gustaría tener Yo tengo la plena seguridad de que vos sos mucho más que tu peso corporal y es muy importante que vos tengas conciencia de todas las virtudes porque son tus virtudes las que te van a ayudar en el camino ¿En qué camino? en el camino de conseguir el objetivo que estás buscando la meta que estás necesitando Por eso es importante que vos creas en tu cabeza imagines en tu cabeza no solamente el peso no solamente el cuerpo sino la persona en su totalidad ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de conducta? ¿Qué tipo de respeto? ¿Qué tipo de disciplina? ¿Qué tipo de reacciones ante las circunstancias de la vida? Porque es así donde vos vas a empezar a construir y rellenar todas esas pequeñas falencias que tenés a la hora de perder peso ¿Cuáles por ejemplo? Me pelié con mi novio y voy a comer chocolate Gran falencia Tuve un problema difícil Tuve un día difícil en el trabajo o en la escuela y llego a mi casa y digo Ay, quiero comer algo rico para liberarme Estas son pequeñas falencias en tu formas de actuar en tus hábitos en tu conducta que se pueden solucionar Pero todo depende de vos ¿De qué? De crear en tu cabeza no solamente el peso que querés tener sino la persona que deseas ser Esto es lo primero simplemente trabajar con tus ideas El segundo paso es aprender a disfrutar del proceso de transformación Olvidarte tanto del resultado y disfrutar tu cada día día a día como tu propia historia de éxito como si vos estuvieses viendo lo que hoy estás haciendo como parte de tu pasado como parte de esa historia cuando uno empieza a decir y un día me decidí y comencé y ese día que vos decís y hoy un día me decidí y comencé puede ser hoy Vos hoy mismo podés decidir y empezar a cuidarte y no parar nunca porque en el camino seguramente vas a tener errores porque es parte de aprender Aprender a tener esos nuevos hábitos de vida te van a llevar a cometer errores porque son los errores de tu viejo hábito de vida Y es esto el camino es esta la transformación Por eso es tan importante que empecemos a valorar los pequeños éxitos diarios porque ahí empezás a entender que la transformación es simplemente pequeños éxitos diarios Ese pequeño vaso de agua ese pequeño paso de más ese pequeño esa pequeña porción en vez de esa gran porción esa opción de decir Ah, en vez de pizza hoy voy a meterme un poco más de ensalada Si total la pizza mañana me la olvido Es ahí donde uno empieza a hacer esa transformación mental y empieza a entender que el esfuerzo del momento es mucho mejor que toda la excusa y la preocupación del futuro Celebrar esto tiene que ser parte también de un balance de tu vida de un balance en general Me sentiré mejor cuando pierda peso es la forma de ser frustradamente infeliz en tu presente Pero enfocarte simplemente en una disciplina enfocarte solamente en un área de tu vida preocuparte solamente por tu peso corporal es una forma de asegurarnos perder el balance de la vida En tu vida hay ocho áreas importantes y vos las tenés que descubrir Normalmente la gente tiene las relaciones personales el trabajo el dinero la salud Pero vos tenés que encontrar tus ocho áreas importantes Porque a partir de ahí vas a saber qué tenés que hacer durante cómo vas a administrar tu tiempo en dónde te vas a enfocar Y en el único lugar que te debes enfocar es en las ocho áreas importantes porque todo el resto no sirve absolutamente de nada Esto es importante a la hora de crear esa nueva mentalidad que te lleve a perder peso de forma natural Ahora lo entendés con mayor claridad Entendés cuál ha sido el problema a lo largo de todos estos años en tu vida No fue cuál dieta seguir Fue simplemente la estructura mental que decidiste tener Tal vez no te diste cuenta tal vez nadie te lo dijo pero ahora lo sabes y este es el momento de empezar a trabajar en ello Estas claves te van a servir para empezar a trabajar vos solita desde ahora para cambiar esa metodología de cuando llegue al objetivo y en realidad ponerme contento por este objetivo objetivo cortito cerquita pasito a pasito porque eso me motiva todo el tiempo todos los días y valorar todo lo que estoy haciendo y valorar esos pequeños objetivos porque las guerras se ganan de esa manera con pequeñas batallas hasta que finalmente uno resulta vencedor y yo quiero que vos consigas ser vencedora que consigas ser vencedor que consigas todos tus objetivos por eso te invito a formar parte del plan motivacional el plan motivacional es un curso de 28 días los cuales podés hacerlo corridos o podés hacerlo a tu propio paso donde toda esta transformación mental se hace realidad no solamente para perder peso sino para todos los bloqueos que tengas en tu vida y si estás buscando una motivación si estás buscando un control mental mucho más direccionado a la pérdida de peso acordate que nosotros tenemos mi plan para perder peso donde además de tener menús recetas explicaciones toda la teoría y toda la práctica y todo el conocimiento científico sobre la pérdida de peso acelerada incluido ejercicios y actividad física además de eso 30 audios que te van a permitir construir a lo largo de esos días la estructura mental sobre alimentación que necesitas para olvidarte de la dieta empezar a vivir esta nueva forma de disfrutar y perder peso de forma natural el año pasado transformación 2021 te dije en diciembre vamos a levantar la copa y muchísimos lo hicieron muchísimos celebraron y siguen hoy trabajando con tengo un plan este año el año se llama logros 2022 porque no tengo duda de que vas a conquistar absolutamente todo lo que deseas ¿cómo? con nuestra ayuda vamos a estar ahí todos los días porque en cada uno de nuestros grupos privados de whatsapp tenemos las píldoras motivacionales esos gatillos emocionales viste como ahora te dio ganas de hacer y vos dijiste esto yo lo puedo hacer eso es a lo que nosotros nos dedicamos mostrarte el camino donde vos te vas a sentir todo el tiempo diciendo esto lo puedo hacer y que finalmente sucede que que lo hiciste que lo lograste y que sos otra historia de éxito de tengo un plan te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros estos minutos y te recuerdo que los lunes a la una de la tarde tenemos live donde podes hacer preguntas y los miércoles a las seis de la mañana lanzamos estos videos que están más destinados a cambiar el chip los otros a cambiar el chip y a la alimentación pero acá nos trabajamos todo de acá y yo sé que a vos te gusta te mando un beso recomiendanos en las redes sociales necesito tu ayuda y seguinos en instagram que ahí también los martes a las 12 del mediodía toda hora de nueva york tenemos live besitos mi amor te quiero dale que este año lo logramos gracias Gracias.